Santa Ana continúa cambiando de rostro en su centro histórico. Un poco más de 100 personas dedican su esfuerzo a darle una nueva faceta a este importante centro. Estamos haciendo de albañilería, restaurando, o sea que azotando la mezcla y afinando todo lo que relaciona con las paredes para después pintarlo. Para que todo se vea igual como antes los edificios, porque estaban todos deteriorados y para que no se mire tan fea por el centro de las ciudades que se hacen estas obras. Quienes se dedican a esta obra forman parte del programa de atención temporal al ingreso, el cual es conocido como PATI, donde tiene concurso la municipalidad de Santa Ana. Este es el proyecto PATI, de parte del gobierno, pero como le digo, va también incluido la alcaldía y de él. La reconstrucción de los inmuebles también incluye la aplicación de pintura. Sí, también todo, verdad, todo lo que es la pintura y la restauración de los inmuebles ya deteriorados, pues se les da vida nuevamente, verdad. La intervención se estipula que finalice en el mes de abril y tiene también como propósito promover el turismo en la ciudad. Actualmente se desarrolla en trabajo sobre la calle Libertad Poniente e incluye la séptima avenida Zurro. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.